Buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi nombre es Joel, como ya les venía contando, aunque se usa Joel mucho, muy seguido. Bueno, yo les voy a contar un poquito sobre Bosque y el paradigma de programación regularizada, que en sí es una combinación de dos paradigmas que ya existen y trata de revivificar algunas cosas, pero antes de eso les voy a contar un poquito, vamos a hacer una introducción y caminar un poco por una historia que nos lleva precisamente a Bosque, que es el iconito que vemos ahí en la parte inferior. Yo soy sitio de Cuemaín, que estamos ahora emprendiendo en los Estados Unidos, ya recibimos algo de inversión y hemos ganado algunos concursos bastante buenos por allá y estamos haciendo cosas muy interesantes con IoT y todo lo que es desarrollo de hardware, pero mi historia viene desde mucho tiempo atrás, de hecho los más antiguos que están por acá, y los más viejitos podrán recordar y reconocer estos primeros logos que están por aquí. Esta gráfica que muestro en la parte derecha o izquierda, depende cómo lo estén viendo, cuenta un poco la historia de cómo llego hacia Bosque y cómo también me representa. En lugar de contarte qué es lo que estoy haciendo, creo que está bueno quizás por ahí tener una idea y tener este recorrido que nos va a llevar y nos hace a nosotros también recorrer un poco sobre cómo ha venido desarrollándose los lenguajes de programación y trato de con esto poder responder a la pregunta de por qué existe Bosque o por qué nace Bosque. Como ustedes recordarán, hace mucho, mucho tiempo, que en programación no es mucho, deben ser unos 10 o 20 años, que es casi la prehistoria, hablando de tecnología, existían unos lenguajes que se llamaban Visual Fox Pro, Visual Basic, que nos ayudaban a construir estas aplicaciones de escritorio, ventanitas, y se usaba mucho la programación estructurada. No sé si algunos recordarán, incluso algunas universidades creo que lo siguen enseñando, unos diagramas de flujo que nos permitían representar cualquier programa como una lista de instrucciones. Luego, por ahí fui aprendiendo cosas interesantes y apareció algo que para mí era nuevo, que se llamaba la web, ¿no? Y eso estaba marcado en ese momento de PHP 4 y era lo primero que nos llevaba a pensar en web. Entonces, tuvo que cambiar la forma de pensar de estructuras y aplicaciones a web. HTML, primera vez lo entendí, veía cómo hacer scripting, qué era un servidor web, cómo funcionaba internet, cómo llevaba mi aplicación. Apareció después la evolución de lo que yo había aprendido, que era, empezaron a aparecer lenguajes interesantes como C Sharp. Java, que me llevó a pensar en objetos por primera vez. Ya existían algo de objetos y nociones en Visual Basic, pero Java te formaba esta nueva forma de resolver problemas, ¿no? Antes, lo que hacíamos era listar todas las cosas que íbamos a hacer y las ejecutábamos como un único programa. Si hacías un sistema contable, tenías que buscar qué cosas iba a hacer el programa. No sé, calcular planilla, pagar facturas, todo era un input, se ejecuta y termina. Algo muy parecido a lo que ustedes hacían cuando estudiaban programación y hacían el típico programa calculadora, ¿no? Muy bien, cuando llegó Java y se popularizó dentro del mercado, lo que empezamos a hacer es empezar a modelar la realidad a través de objetos y eso rompía muchas de las estructuras. De hecho, se empezaron a usar analogías de construcción de software como si fuesen un edificio y empezaron a nacer en muchas líneas de pensamiento de cómo se hace software. Apareció .NET, que nos llevó a la portabilidad y fue la última vez que toqué algo de Microsoft porque ahí dejé y me pasé a Linux. Digamos, fue como un salto interesante. De hecho, no he vuelto a usar Windows desde esa época. Apareció PHP 7, me pasé a Ruby. También, como ustedes recordarán, si estuvieron por esos momentos, había la onda de decir que el mobile iba a transformar el mundo, ¿no? Entonces, empecé también pensando en qué es lo que yo tenía que desarrollar. Me pasé el equipo mobile, empecé a entender JME en ese momento. Para los más viejitos, recordarán el loguito de BlackBerry, que era lo más corporativo que se podía hacer, ¿no? Si hacías aplicaciones que corría en BlackBerry, estabas en la empresa. Hacías aplicaciones de planillas, puntos de venta, compras. Todo era BlackBerry y era bastante interesante. Apareció JavaScript, pero ya no como el típico scripting que conocíamos antes para hacer efectitos, sino empezó a llevarse al backend y empezó todo este universo interesante con V8. Pasar de programación estructural, pasar por objetos, volver a una programación más abierta como Ruby, donde no hay tipos, pasar al tipado, pasar a mobile, ir a JavaScript, que era programación asíncrona, aprender funcional, luego ir a Python, volver a GoLand, volver al compilado de la estructura. Me hizo recordar que durante todo este proceso, lo único constante es el cambio. Han pasado muchos años, he desarrollado en muchas plataformas distintas, y lo único que creo que podemos extraer, o lo más importante en realidad, no lo único que podemos extraer para todas las personas que vienen de mi generación, que probablemente hayan hecho el mismo recorrido, sabemos que la forma de resolver problemas que usamos hoy no siempre va a ser la misma forma de resolver problemas en el futuro. Por eso es importante, y algo que tenemos que aprender, a no ser seguidores de recetas o memorizadores de recetas, porque la receta va a cambiar, los ingredientes van a dejar de existir, y el resultado va a dejar de ser el mismo que se espere en el futuro tener. Entonces, esto va a atender a una pregunta, o por qué las quiero llevar por este recorrido, porque hay una pregunta que todo programador se hace cuando está empezando a aprender, y es la clásica pregunta de, ¿por qué existen tantos lenguajes de programación? ¿No será que alguien podría, algún iluminado, en algún momento, pueda juntar todo lo bueno de todos los lenguajes, y construir uno único, y que sea el único para siempre, y que tenga todo, funcional, estructural, objetos, que le pongan todas las bibliotecas, y que nunca más tengamos que aprender otro lenguaje? Bueno, realmente la respuesta es que eso no va a pasar. Java estuvo muy cerca en su momento, de hacer algo muy parecido a ello, y estuvo incluso muy cerca de hacer un pequeño chip interesante, que era un proyecto de Java, de que puedan ejecutar Java en hardware, y todas las computadoras iban a ejecutar Java de forma nativa, desde el mismo procesador. Pero, ni siquiera los más grandes, o lo más estable, suele ser permanente. Y ahí nos lleva a la imagen de Java, de BlackBerry, de cosas que en su momento decíamos, listo, hasta acá llegamos. Esta es la forma de hacer código, así se va a hacer siempre, mi aplicación va a vivir 20 años. Y no, tu código probablemente lo vas a tener que cambiar, las cosas van a cambiar, los retos del mundo moderno, implican cambios en las formas en las que hacemos las cosas. Y hoy, que estamos cerca del IoT, la inteligencia artificial, el serverless, desarrollar aplicaciones muy rápidas, muy veloces, implica que volvamos a repensar las cosas que hoy tenemos. ¿Y por qué entonces tenemos muchos lenguajes de programación? ¿Por qué no podemos tener solo uno? ¿Qué sería lo ideal? Bueno, no es un escenario bastante ficticio, y eso normalmente se responde con una analogía curiosa. Nosotros tenemos muchos instrumentos musicales. Hazte la misma pregunta, ¿por qué no hay un único instrumento musical que tenga todos los sonidos, con todas las cuerdas, que sea de viento, percusión, guitarra, y que lo tenga todo? ¿Por qué tenemos un piano, y tocamos la misma composición con el piano y con un violín? ¿Por qué escuchamos quizás a Chopin, o escuchamos una composición en piano de Mozart? ¿Por qué no podríamos tocar quizás un vals con un triángulo? ¿O por qué no usamos un órgano para quizás animar una fiesta electrónica? ¿Por qué tenemos diferentes instrumentos? Primero, todos cumplen un principio de obtener música, todos van a hacer lo mismo, pero lo hacen de manera distinta, resuelven necesidades distintas, se usan de maneras distintas, aunque el resultado sea el mismo, el proceso, el ruido, y la forma, y la amplitud de posibilidades es distinta, y precisamente en esa línea nacen los programas de, los lenguajes de programación, simplemente en el mismo paradigma, digamos, todos estos son lenguajes orientados a objetos, sería lo mismo que decir, todas estas son guitarras, todas son de cuerda, todas tienen seis o siete cuerdas, todas pueden producir las mismas notas, ¿por qué hay diferentes tipos de guitarras? Bueno, cuando respondas eso, vas a entender por qué hay lenguajes de programación distintos, claramente, no es lo mismo tocar una guitarra eléctrica, que una guitarra acústica, no es lo mismo un charango que parece guitarra, con una guitarra más grande, tiene diferentes posibilidades, te permite desarrollar diferentes habilidades, y a veces, igual que el instrumento, no necesariamente todo depende del instrumento, sino del músico, si el músico es muy bueno tocando guitarra, probablemente le salga mucho mejor, que el mismo músico en piano, pero no quiere decir que uno sea mejor que otro, sino que, tenemos diferentes formas de resolver las cosas, hay un instrumento muy interesante, que son estos órganos gigantes de catedral, que tratan de hacer todo, que resuelve, por ejemplo, lo que ustedes imaginarán, todo en un solo instrumento, bueno, te va a quedar algo monstruoso como esto, ¿ustedes creen que esto es fácil de aprender a tocar? Tiene un montón de perillas, aire, sonidos, es muy complejo de tocar, y muy pocas personas saben hacerlo, entonces, tener algo que resuelva todo, es monstruoso, es muy grande, y probablemente sea tan complejo de poder adoptarnos, que sea más costoso aprender a usar el lenguaje, que tener siete lenguajes distintos, enfocados en lo que tenemos que hacer, ¿muy bien? Así como no podemos tocar una pieza de 14 notas distintas, o digamos una, no podemos tocar a Vivaldi con un triángulo, tampoco es eficiente tocar con un super órgano, instrumental de catedral, alguna pieza musical sencilla, entonces, tenemos que trabajar en un concepto de, o recordar un concepto de idoneidad, no puede haber un lenguaje para todo, y esto lo comento precisamente, porque hoy en día también aparecen muchos entusiastas que dicen, listo, JavaScript va a ser el lenguaje definitivo, lo hace todo, tiene todo implementado, y no, también va a pasar JavaScript lamentablemente, va a desaparecer, como un lenguaje prioritario, van a tener que mudarse a otras plataformas, la web quizás se vuelva un poco más backend, quizás separen muchas de las soluciones, quizás WebAssembly cambie mucho la programación, quizás generemos inteligencia artificial, como GitHub, que ahora tiene CopyLot, y ya no desarrollemos en sí, sino desarrollamos sobre un DSL, hay muchas, muchas cosas que van a seguir cambiando, y no tenemos ni un lenguaje definitivo, ni un paradigma definitivo, lo único constante es el cambio, y es precisamente por eso, que tenemos lenguajes nuevos, como Bosque, muy bien, ahora, estos son, precisamente, dos, o conceptos, que ya lo recorrimos un poco en la historia, que es precisamente, que hemos cambiado de formas de hacer software, y hay un complejo que, o hay un concepto, que Bosque resuelve, porque después de la pregunta, de por qué hay tantos lenguajes, tú preguntarás, ok, si cada uno resuelve de manera distinta, está optimizado para otras cosas, y es más apto, u óptimo, o idóneo, para ciertas soluciones, Bosque, ¿para qué sirve? ¿y por qué han tenido que hacer, y no hay otro lenguaje que lo resuelva, o si lo existe? Si existe. Muy bien, hay un concepto interesante, sobre el que parte Bosque, que es complejidad accidental, ¿qué es la complejidad accidental? Es, tomar una, o mientras vamos construyendo cosas, nosotros vamos aumentando la complejidad de algo, ¿correcto? Por ejemplo, si nosotros tenemos un tablerito Scrum, yo tengo uno por ahí, vas añadiendo post-its, y te queda muy sencillo, luego vas creciendo, trabajas con 50 personas, tienes más post-its, luego tienes 200 proyectos, 50 personas, y un tablero te va a quedar más o menos, como el que tenemos ahí en la foto, ¿cuál es el problema? No es que la metodología sea compleja, no es que los post-its por ahí no sean muy útiles, sino que vamos generando complejidad, en el proceso del tiempo, eso es el concepto de complejidad, ¿y por qué le llamamos accidental? Porque en este proceso de complejidad no ha sido planeado, es decir, nosotros estamos creciendo, implementando nuevas cosas, y no planeamos caer en este problema de complejidad accidental. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Disculpenme, me parece que no se estaba mostrando el dibujito. ¿Qué es lo que va a pasar? Muy bien. Estos post-its de complejidad accidental, que nosotros estamos tratando de mostrar, o digamos, hacer como la analogía, lo que va a pasar, es que nosotros, accidentalmente, o por accidente, ya nos vamos a dar cuenta que esto está lleno de cosas. Es decir, que no hemos estado haciendo un proceso ordenado, o podemos empezar a cometer errores, pero no porque queramos haber desarrollado esto, sino porque hemos crecido sin control. Y los lenguajes de programación han ido pasando por el mismo proceso. Los lenguajes de programación implementaron, por ejemplo, JavaScript, venía con una estructura básica, le cargaron encima objetos, le cargaron encima funcional, le cargaron cosas, y mientras vamos aumentando en complejidad, es muy difícil para nosotros poder tener ya una visión de dónde podemos estar cometiendo errores. Y esto genera comportamiento inesperado. El comportamiento inesperado hace que nosotros no sepamos de dónde viene el error. Y el error no viene porque hayamos hecho mal algo, sino por el simple hecho de que las cosas son cada vez más complejas. Y así estos lenguajes han ido implementando. De hecho, tenemos hoy problemas en diseños de lenguajes de programación que vienen de muchos años atrás y hoy todavía no han sido resueltos. Cosas como, hay discusiones como mutabilidad versus inmutabilidad. ¿Cuál debemos implementar? Tipado versus no tipado. ¿Por qué tenemos que trasladar la complejidad de las máquinas al razonamiento del programador? ¿Por qué no el programador puede enfocarse en el problema? ¿Por qué tiene que pensar cómo se guarda este dato? ¿O por qué sí debería pensar en cómo se guarda el dato? Tenemos esta complejidad que ha ido creciendo y hoy hace que hoy tengamos código que sea muy difícil de leer y no porque el algoritmo que estemos implementando sea difícil de escribir, sino porque la forma en la que nos obliga el lenguaje a escribirlo hace que sea complejo y difícil. Hemos ido creando estructuras y mecanismos que nos van haciendo cada vez más difícil entender qué va a pasar con ese código. De hecho, ustedes imaginarán o recordarán que en algunas entrevistas técnicas es muy frecuente que te digan mira este código, ¿cuál es el resultado? Eso es una evidencia de que no es claro y no va a ser fácil. Vas a tener que hacer un recorrido mental, vas a tratar de entender qué es lo que hacía, buscar especialmente en los loops, que ahora los vamos a ver que suelen ser complejos de realmente hacerlos. Ahora vamos a explorar un poquito. Bosque lo que busca es reducir o eliminar los factores de complejidad accidental. Es decir, estos factores que generan complejidad accidental en los lenguajes de programación, los elimino desde el rediseño de un lenguaje nuevo para que podamos escribir código legible, fácil de leer, con menos tendencia a cometer errores y determinístico. Estos conceptos lo que hace es tratar de formar lo que hoy tenemos por, o lo que ellos proponen en realidad como paradigma, el paradigma de programación regularizada. Es decir, es un código que es muy sencillo o mucho más cercano a cómo nosotros podemos pensar en el razonamiento humano y no tan cercano a lo que hoy tenemos como programación cercana a la máquina. Entonces, lo que Bosque quiere hacer es lo mismo que la programación estructurada hizo al código de antes. Antes estaba en los GoTools, el código era complejo, había muchas teorías de cómo arreglar el código. La programación estructurada resolvió todo eso y decía, cualquier programa puede ser modelado con tres líneas de flujo. El lineal, el if y el bucle. Listo. Todos los programas pueden ser modelados con eso. No necesitamos al GoTo. Eso de hace mucho tiempo. Hoy lo que plantea Bosque es no necesitamos muchas de estas cosas que han ido desarrollándose como solución a otras cosas que surgieron por otros problemas. Es como el problema de tengo ratas, compro gatos, ahora tengo gatos, necesito, no sé, perros, ahora tengo perros, compro leones para orientar a los perros y así empiezo a complicarme cada vez más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no eliminamos estos factores iniciales y desarrollamos un lenguaje a partir de eso? Muy bien. Ahora, uno de esos primeros factores es la mutabilidad. ¿Qué pasa? Nosotros solemos tener, por ejemplo, clases. Cuando usamos objetos, solemos tener clases y vamos editando, ¿no? El nombre, el apellido, los datos durante el desarrollo de nuestro código. Muy bien. Estas clases poseen atributos y los vamos modificando. ¿Cuál es el problema? Si yo estas clases las edito, por ejemplo, en tres o cuatro hilos distintos, me va a ser difícil a mí como programador saber en qué estado va a estar exactamente eso. Imagínense que ustedes tienen un objeto que tenga un contador y al contador lo estoy modificando desde diferentes hilos. me va a ser difícil saber si yo te pregunto ahora mismo después de diez ejecuciones cuál va a ser el contador o el número que está en esta variable porque todos pueden modificar al mismo objeto cuando quieren y yo no puedo controlar eso y eso hace que sea difícil de predecir. Ahora, ustedes dirán, sí, pero hay mecanismos, tenemos semáforos, tenemos formas de manipular de un sincronismo de hilos, sí, pero eso es precisamente lo que queremos evitar, tener que crear soluciones para problemas que ya están implícitos. ¿Por qué no tomamos algo que ya existe? Por ejemplo, nosotros cuando tenemos complejidad o inmutabilidad, lo primero que hacemos es crear accesores, pero los accesores me permiten controlar de cierta manera. ¿Ok? Primera solución. Hagamos algo más o fijémonos en otros lenguajes. Por ejemplo, escala, lo que hace es generar el valor val que te dice este objeto o este atributo no es mutable. Listo. ¿Qué quiere decir? Que no lo vas a poder modificar, no le puedes cambiar el nombre ni el apellido. Es estático. Así como lo creamos, así va a vivir. Y Java también nos ofrece, por ejemplo, Final. Hay mecanismos para poder acercarnos a la inmutabilidad y esto nos permite no tener que preocuparnos nunca más por seguir estados. Lo que nos plantea Bosque es hagamos o usemos inmutabilidad. No nos preocupemos por los estados porque no lo vas a poder cambiar. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer o ustedes se preguntarán si no los puedo cambiar, ¿cómo modifico o creo un valor? Bueno, vas a crear una copia del objeto anterior y eso va a hacer que tú hagas una ejecución explícita, que las personas van a ver en el código qué está pasando. No va a pasar algo mágico detrás o no hay otra función que va a pasar, sino tú vas a crear un clon de lo que está pasando para poder modificarlo. Entonces, va a quedar explícitamente qué es lo que estás haciendo. No es que estás modificando, sino estás creando una copia con un valor distinto. Suena por ahí, quizás, no tiene sentido. Tienes muchos sentidos si quizás nuestro lenguaje trata de mantener la inmutabilidad en todo el proceso de ejecución. Quizás para una sola línea no tiene tanto sentido, pero cuando toda tu aplicación maneja esta inmutabilidad y implementamos muchas de las estructuras funcionales, hace que tu código sea muy confiable. O sea, nada raro va a pasar ahí. Por más que lo ejecutes en 400 hilos, por más que lo manejen de diferentes lugares, tu código siempre va a estar estable. No va a haber un comportamiento que lo destruya, que deje de que funcione. Entonces, lo que nosotros proponemos o lo que propone Bosque es implementar un lenguaje que por definición y por diseño mantenga estructuras inmutables, que no las pueda alterar, sino que las tenga que cambiar. ¿Ya estamos familiarizados con eso? Sí, los strings, por ejemplo, son inmutables, como ustedes sabrán. Yo no puedo modificar un string. Y ahora ustedes dirán, sí, yo puedo modificar un string. Y realmente no puedes modificar un string. Lo que haces es una copia del string con el nuevo valor. eso es mantener ciertos comportamientos mutables, pero manteniendo la inmutabilidad del objeto. No puedes alterar el mismo objeto desde dos lugares distintos y eso me resuelve muchos errores que hoy son dificilísimos de controlar. Muy bien. Otra cosa por ahí que nosotros vemos es quizás, por ejemplo, en JavaScript, ¿no? Tenemos, en JavaScript tenemos muchos de estos objetos. Por ejemplo, yo creo una clase, creo un elemento y lo estoy cambiando todo el tiempo, lo estoy mutando. Bueno, Bosque tiene algo parecido, que son conceptos y entidades que nosotros los podemos ver y estos, además que yo los puedo copiar, yo los puedo tratar o trabajar como si fuesen pequeños objetos. No son objetos tales como los que tengo en Java, pero me permiten poder trabajar de una manera inmutable. Por ejemplo, si yo tengo mi valor x aquí a la derecha, si yo quiero crear un y que sea igualito al x pero con un valor distinto, lo copio con este simbolito de virguilla y menor, yo puedo copiar el valor de x y le cambio la f. Entonces, esta es la copia de x pero con un valor de x. Muy bien. Esto es una implementación por ahí interesante. Ahora, lo que tenemos también otro factor importante, los loops. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas no porque no sepan hacer el algoritmo sino porque no recordaron si era menor o menor igual y el length pero el length cuenta de 1 no cuenta de 0 entonces aquí es menos 1 y estamos trabajando sobre cosas que la que no tendríamos por qué pensar esa es una complejidad que nos ha añadido el propio lenguaje de programación. Yo quiero iterar y que me gustaría poder hacer algo muy parecido a lo que tenemos en algunos lenguajes que lo eliminan con el for each por ejemplo pero hacer un while mantener un contador generar las variables y luego dentro tener un for con un límite hace que cuando yo vea esas líneas de código me sea muy difícil predecir qué es lo que va a pasar al final. Bosque propone un lenguaje loops free que no usemos estas estructuras que nos hacen más compleja la forma de predecir el código porque acá pueden pasar errores muy difíciles de seguir si yo tengo una recursión con varios bucles con estos límites arriba y abajo y estoy haciendo cálculo numérico me va a ser muy difícil saber si hizo una iteración más o menos porque tengo un resultado numérico y también son difíciles de probar y me generan a mí dificultad de elegibilidad ok entonces por ahí los bucles son muy interesantes y nosotros vamos a tener que trabajar o pensar en una manera quizás un poquito más funcional de resolver ¿cómo propone Bosque resolver esto? ¿se acuerdan de su amigo el cálculo lambda? muy bien el cálculo lambda nos permite representar una operación como si fuese una operación matemática como pueden ver en el código de abajo la función que suma tres valores a x lo representamos como una función lambda eso me permite ejecutar una función de una forma muy sencilla sin tener que quizás crear un método explícito para eso ok quedémonos con el lambda un momentito ahora vemos algo que se llama teoría de categorías esto les va a sonar un poco abstracto pero con el ejemplo lo vamos a ver muy sencillo yo tengo x x le aplico una función y se convierte en y ok muy sencillo ahora yo tengo una función x o sea un una estructura basada de x y le aplico una función un functor en este caso se llaman functores y también obtengo una estructura de y que quiere decir que si yo al valor individual le aplico una función debe existir una función a la cual yo puedo aplicarle a la estructura para obtener un resultado similar basado en la estructura del resultado esto no es tan sencillo pero si lo vemos de esta manera es un poco más sencillo de entender imagínense que tiene un entero y tienen el método toString o parse nos quedan dos minutos disculpa perfecto no te preocupes tenemos el método toString y vamos a convertir a esta cadena muy bien tenemos string tenemos map y el map lo que va a hacer es tomar mi entero va a iterar y lo va a convertir a una estructura de strings esto evita que yo use los bucles estoy usando estructuras algebraicas que me van a permitir operar con un conjunto de datos usando el cálculo lambda como base evito los loops es mucho más fácil de entender es mucho más claro y no voy a cometer errores de dimensionamiento o anidamiento nos queda muy poco tiempo les insto a ustedes a poder revisar quizás el paper donde explican algunos otros factores interesantes que podemos explorar tenemos funciones algebraicas evitamos el comportamiento indeterminado con transparencia referencial y hay muchas cositas interesantes tenemos objetos tenemos funciones también hay una especie de tuplas en bosque bosque está escrito sobre typescript el cual con un ahead of time se compila c y se va al binario final es muy sencillo de contribuir es un lenguaje en desarrollo es un lenguaje experimental así que van a encontrar funciones de las más chiquitas a las más difíciles para poder contribuir por ejemplo el float64 que lo implementé hace poquito simplemente es implementar la función en c muy bien cómo contribuir pueden ingresar a esta página de bosque lang de microsoft donde pueden encontrar hay como les digo no tienen que ser expertos en lenguajes y compiladores hay funciones muy chiquititas por ejemplo aritméticas o de parseo que todavía no están implementadas y ustedes pueden sumarse a esta iniciativa y poder trabajar ya contribuyendo construyendo su primer lenguaje de programación y puedan entender y adaptar estas cosas que están aprendiendo quizás a su día a día muy bien muchas gracias a todos por ahí les comento rápidamente que hay un justo este año tuve la oportunidad de publicar un librito sobre este lenguaje si ustedes quieren ver tengo a la izquierda mi primer lenguaje de programación mi primer libro de programación que está muy viejito y bosque el que acabo de publicar este año que resume toda esta historia que les conté al inicio de Visual Basic programación estructurada bosque una nueva forma de crear software muy bien muchas gracias a todos buenas tardes espero que les haya gustado